Buenos días, aquí Cies Rivera nuevamente para Borricos en el Béisbol. Hoy vamos a tener a Carlos Miguel Díaz Torres, que es el fundador de Homefield Hunter, uno de los college placements más conocidos en la isla. Así que ya mismo vamos a estar empezando. Saludos, buen día. Saludos, ¿cómo estás, Cie? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Me puedes decir tú porque nada más voy a cumplir 40 pronto y me rodeo de trabajar con muchos jóvenes, así que estuve en confianza. Claro. Bueno, pues para ir comenzando, explícanos un poquito más de lo que es su proyecto. Seguro. Mira, lo que es Homefield Hunter nace en el 2011, y nosotros nos dedicamos a trabajar con estudiantes atletas, inclusive también de otros deportes, no tan solo en el béisbol. Lo que pasa es que en el béisbol fue que comenzamos únicamente y luego, años posteriores, pues expandimos a otros deportes. Inclusive tuvimos que alterar un poco nuestro logo para que no se viera solamente de béisbol. Pero el trabajo de nosotros consiste en orientar, primero que todo, a los estudiantes atletas y sus familias sobre el proceso de reclutamiento universitario. Y a la misma vez, pues, insertamos la parte importante de exposición, donde mediante videografía, coaches que nos visitan a Puerto Rico, pero mayormente videografía, pues exponemos estos atletas luego de un análisis de coaches y programas, universidades, junior college, que sean afín con el atleta. O sea, nuestro enfoque no es de coger un atleta y enviar el perfil a mil universidades, a dos mil universidades, porque puede que de la mitad de esas universidades no sea afín con lo que el estudiante necesita. Así que es un enfoque individual, pero sí tenemos esas dos vertientes. La orientación para mí es súper importante al principio. Y luego la exposición va a depender del timing donde esté el jugador. Creo que la orientación nunca es muy temprano. Siempre la orientación, inclusive desde noveno grado, es bien saludable. Séptimo, octavo grado, un estudiante que ya quiera aprender sobre qué puede alcanzar de aquí a par de años, lo puede hacer, pero obviamente un estudiante séptimo, octavo, noveno, muchas veces, décimo, no está en el timing adecuado de exponer su talento porque está en desarrollo. Pero sí hay algunos casos especiales, como sabemos que ya desde octavo o noveno parece que tienen habilidades como si estuvieran en grado 12 y esos casos, pues por eso la exposición hay que cogerla con pinza, pero la orientación es lo más importante que hay que hacer que se haga temprano. Sí, orientación nunca es temprano para empezar. Siempre es bueno y mientras más orientación se tenga, pues yo entiendo que más maduro puede estar el joven ya al momento de tomar la decisión porque, pues verdad, para mí no es solamente la decisión de mudarse de Puerto Rico y empezar a estudiar en Estados Unidos, sino escoger una carrera para estudiar, que no es nada fácil. Por lo menos yo pasé por eso no hace mucho y pues la verdad que al momento que yo lo hice, pues yo mismo no me sentía maduro para escoger una carrera. Así que yo empecé por algo, después fue que me cambié y entonces continué hasta que terminé. Sí, si puedo añadir algo ahí, sabes que a mí me pasó lo mismo. Yo empecé por periodismo, comunicaciones y después me transferí a sistemas de información en administración de empresas. No es un pecado cambiarse, lo mejor es hacerlo a tiempo si es posible. Sí es súper importante que los estudiantes traten de, eso es una de las cosas más importantes que deben ir haciendo desde temprano también, evaluando carreras, viendo a ver que a ellos les interesaría hacer cuando sean grandes, escoger carreras que les apasionen, porque si tú estudias algo que te apasiona, en realidad no va a ser difícil, al revés, va a ser positivo. Si tú estudias algo que te aburre, no vas a tener éxito. Así que, pero también una de las cosas que también me gustaría añadirle, que yo estaba hablando de esto con la entrevista que tuve con Samuel Vega los otros días, ese que tú la viste, que las ventajas del Junior College a veces también son en ese sentido, porque el Junior College son los primeros dos años de una misma universidad de cuatro años, y en el Junior College tú puedes entrar en unos asociados en artes liberales o ciencias que transfieren a más de 125 carreras diferentes. O sea, que si tú no estás decidido que no es un pecado no estar decidido, inclusive he tenido estudiantes, el problema no es que no han hecho el research, el problema a lo mejor es que han investigado tanto y les gustan tres carreras, y no son carreras diferentes y no saben por cuál decidir. Pues entonces un Junior College te da la oportunidad de tú empezar sin perder el tiempo, y ahí en esos dos años tú ir decidiéndote en realidad qué es lo que tú quisieras. Así que es una ventaja que traer los Junior College también. Claro, sí, esa entrevista con Samuel es súper buena, que Samuel es como mi hermano allá de, estudiamos juntos todas las high schools, súper pana. Qué bueno. Y entonces sí, como que yo entiendo que hay como que este cierto tipo de resistencia a lo mejor en contra de los Junior College, precisamente porque son de dos años y mucha gente como que no, mucha gente como que tiende un poquito a lo mejor a despreciarlo, cuando en realidad pues sí puede serle de gran ayuda. Y si el muchacho es bueno en el deporte, pues quizás hasta puede conseguir la firma por allá, pero pues no necesariamente eso es la prioridad. La prioridad para mí debe ser lo educativo y lo académico todo el tiempo. O sea, si yo creo que quien desprecia o minimiza los Junior College es porque no los conoce o no ha pasado por ellos, o como yo, no ha tenido la experiencia de trabajar con muchos estudiantes que han pasado por ellos. Porque hay veces que inclusive yo creo que hay un pensamiento errado de que tú o vas a Junior College o vas a universidad y que tienes que decidir entre una cosa y la otra cuando no es real. Tú puedes salir a esa universidad y nosotros, ¿verdad? Quien me escuche en las redes pensará que yo solamente envío estudiantes quizás a Junior College y no es verdad. Yo también envío muchos estudiantes que van directamente de high school a universidad. Pero la vía es, la decisión es dónde comienzo o comienzo directamente después de high school en una universidad de cuatro años donde voy a pasar mis próximos cuatro años y completo mi bachillerato. O me conviene más entrar en un Junior College donde ahí, inclusive la educación es un poco más económica esos primeros dos años, pero lo más importante es que ahí puedo terminar mi grado asociado y de ese grado asociado transferirlo a una universidad de cuatro años. Inclusive tú puedes transferir de un Junior College a una universidad sin un grado asociado, aunque yo no lo recomiendo. Yo siempre le recomiendo a los estudiantes que terminen su asociado, aunque inclusive les cueste tres años porque empezaron atrasados porque uno de los problemas más grandes que tenemos en este país es el idioma inglés. Entonces la falta de dominio de idioma inglés puede que tú entres en un Junior College a tomar clases remediales y que esas clases remediales te atrasen. Si eso es así, que y como digo, no debería pasar. Yo quisiera que los estudiantes trabajen con el inglés de manera temprana y cuando lleguen al Junior College o a la universidad. En la universidad no hay clases remediales. Si tú, tu inglés es deficiente, tú debes ir a un Junior College. Algunos que tienen clases remediales, porque no todos los Junior College tienen clases remediales. Y entonces ponerte como meta, graduarte, aunque hayas empezado atrasado y te tome, aunque sea tres años, graduarte del Junior College. Es recomendable que el estudiante se gradúe del Junior College porque la transferencia a una universidad de cuatro años es mejor, es con más dinero de beca académica. Inclusive, si tú llegas a tener el talento para transferir una división 1 en CWI de un Junior College, solamente lo puedes hacer con un grado asociado. Así que si tú no culminas tu grado asociado, tus opciones son división 2, división 3 en CWI o NAE, que no es malo tampoco. Yo tengo muchos estudiantes que no se graduaron porque empezaron atrasado y no quisieron hacer ese año de redshirt. Porque acuérdate, en el Junior College tú solamente puedes jugar dos años de pelota. Entonces, si tú entras atrasado a coger clases remediales, muy probablemente tú no vas a poder terminar tu grado asociado en dos años. Entonces, ahí es que viene la paciencia del pelotero. Si el pelotero dice, oye, a mí me conviene graduarme, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a jugar el primer año porque me están reclutando y el coach no va a querer reclutarte y que tú te sientes el primer año. Pues juego el primer año, le pido al coach y créeme, los coaches de Junior College son pro académicos. En la mayoría de los casos siempre hay excepciones, pero un coach de Junior College no te va a pelear porque tú por quererte graduar del Junior College, el segundo año le pidas un redshirt. Un redshirt es que eres parte del equipo, sigues con tu beca, pero no puedes participar de los juegos porque no quieres agotar tu elegibilidad, tu último año de elegibilidad. Ese año ahí es donde te pones al día con los estudios, pero entonces te queda un último año de béisbol donde entonces tú juegas y te gradúas. Quien no hace ese redshirt y empieza atrasado, pues lo que va a pasar es que va a llegar, va a agotar sus dos años de elegibilidad y no le va a dar el tiempo para terminar su asociado y va a tener que transferir una anaya o a una división, una división dos, una división tres. Y yo siempre recomiendo a mis estudiantes que si entran atrasados por el inglés, hagan ese ese año redshirt lo hagan dentro del Junior College para que les dé chance de que si deportivamente llegan a un nivel división uno, pues puedan puedan ir allá porque tienen su asociado. Porque ese año que tú te atrasas, en algún momento tú vas a tener que hacerlo. Si por ejemplo, en el otro caso, estudiantes que se transfieren sin el grado asociado, que van a anaya o van a división dos, división tres, pues igual vas atrasado académicamente y vas a tener que entonces quizá lo mejor jugar dos años de esa universidad, cuatro años y quedarte un año más al final para graduarte. Así que si tú entras atrasado, en algún momento tú vas a tener que, como yo digo, pagar el precio de ese atraso de no aprender el inglés. Así que el mensaje principal que yo quiero llevarle estudiante, metas mano en el inglés para que tú puedas hacer tu bachillerato en cuatro años, ya sea directamente en una universidad o dos años en un junior college graduándote y dos años en una universidad. definitivo, sí. El aprender el inglés es, como quien dice, es un must. Porque no solamente para ir a estudiar allá en Estados Unidos, sino para toda la vida, mejores oportunidades de carrera, todo. Para todo uno necesita saber inglés. Y nada, otra cosita que quería preguntarte que con todo este cambio de, con todo este cambio y toda esta situación del coronavirus, ¿cómo eso ha afectado si algo en el proceso de reclutamiento o en el proceso de trabajo como college placement? Pues mira, ha afectado a los estudiantes. El proceso de trabajo como college placement sigue igual. Vamos a tener, vamos a seguir teniendo oportunidades. Pero sí, esto le cambió un poco el juego a los mismos coaches. Porque obviamente los coaches entraron a esta temporada 2020 contando con que si fuera junior college tenían unos sophomores que ya estaban explotando su último año de elegibilidad. O si fuera universidad, unos senior que ya estaban terminando y que lo normal era que no regresaran. Entonces cuando viene la cancelación y a todo el mundo, a todo el mundo le devuelven su año de elegibilidad. O sea que este año 2020 fue como si no hubiese ocurrido. O sea, yo tengo estudiantes que eran freshman en yuco o en universidad, no importa. Que cuando regresen a su yuco universidad siguen siendo freshman, siguen siendo freshman en deportivo. Pero ya tienen un año de estudio porque ellos terminaron estudiando. Terminaron estudiando online. Ok, ahí. Te me frizaste un poco y no sé si me moví para ver si cogía mejor internet. Ok, pues mira, déjame moverme un poquito, cosa de que no tenga más problemas. Pues tengo, bueno, mira para allá, tengo el estudio de, maravilla, que he montado en la casa casi un estudio. Ok, mira, este estaba hablándote de que los estudiantes, déjame ver dónde me voy a acomodar aquí para sentarme. Hablarte con Carmen. Ok, ya está. Todos los estudiantes recibieron sus años para atrás, de vuelta. Ok, ¿qué hizo eso? Que ellos regresan como freshman, como sophomore, como junior, como senior, pero ya adelantaron el año académico. Así que, por ejemplo, un estudiante que se suponía que estuviera cuatro años en el sistema, pues ahora tiene un año más de juego que inclusive pudiese comprarle un año de maestría. Porque si va, si va al tiempo como debe ser y no va atrasado, pues él vuelve como freshman ahora este primer año, este segundo año, perdón, vuelve como freshman, pero ya tiene un año de estudios adelantado. Entonces, eso puede pasar que si tú sigues así en el camino correcto en cuanto a timing, cuando llegues a tu cuarto año, o sea, llegas un cuarto año de béisbol y ya tú en el tercero lo terminaste, en el tercero de béisbol ya terminaste tu bachillerato porque te contó este primer año. Es un poco un juego de palabras en cuanto a timing. Pero lo que quiero decirles que ahora mismo los estudiantes que estuvieron en la temporada pasada adelantaron académicamente y se estancaron deportivamente y eso es bueno para ellos. Porque tuvieron un año de experiencia en el terreno que básicamente no contó y ahora regresan siendo freshman, sophomore, junior o senior. Así que tienen más tiempo de juego, como quien dice. Ahora, a quien no le beneficia es a los que están en high school. Por ejemplo, la clase 2020, pues muchos estudiantes que a lo mejor tenían planificado ir allá a estos colegios, universidades, a sustituir el espacio de estos estudiantes que se iban, pero ahora estos estudiantes regresan. Oye, se le va a ser un poco difícil el tiempo de juego. Sí. Porque ahora estás compitiendo con estudiantes que te llevan más tiempo de experiencia y que se supone no estuvieran allí. Se le formó un revolución a los coaches porque los coaches contaban con que se iban a ir unos estudiantes. Ahora al final de la temporada tuvieron que pasar lista de cuántos seniors, si es universidad o cuántos sophomores, si eran junior college, ellos tenían y hacer y entrevistar a cada uno y preguntarles si regresan o no. Y ya esto de si regresan o no es por conveniencia del estudiante. Porque, por ejemplo, ya habían seniors que ya tenían hasta oferta de trabajo. O sea, empezaron a su última temporada. Ya estaban, ya estaban en su última temporada. Ya estaban a graduarse en mayo. Entonces se viene esto del COVID y ya tenían ofertas de trabajo. Pues mira, ese estudiante a lo mejor dice sí, tengo la oportunidad de regresar, pero no gracias porque ya tengo mi oferta de trabajo y ya yo me gradúo. Hay algunos que se graduaban, pero pensaban en maestría. Que entonces le dijeron a los coaches que me quedo y si puedo empezar mi maestría aquí con el con otra beca deportiva, salieron bien. Así que cada caso es bien particular. Hay una variedad de 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 hay una variedad de situaciones, pero quien más afecta esto y yo cuando digo afecta es porque indirectamente pues lo va a afectar, pero no digo la palabra afectar de una manera negativa, pero los 2020, pues hubo un momento que esto era una incertidumbre brutal y ellos estamos casi en el aire. Poco a poco se ha ido de nuevo normalizando, pero va a tener el efecto sobre las clases 2021, 2022, 2023 y quizá 2024, porque acuérdate que el freshman, que el año pasado era freshman, sigue siendo freshman y eso es un atraso en su proceso deportivo, que es bueno porque va que va a tomar cuatro años en que ese estudiante se vaya. Así que eso va a traer repercusiones hacia cuatro años atrás. Ahora hay tantas universidades y hay tantos junior college que en realidad esto no significa. Yo no quiero con esto alertar de que esto significa que va a ser una disminución de oportunidades, pero quizá puede ser una variación de necesidades de los coaches. Si un coach necesitaba algo el año que viene, a lo mejor ya no lo va a necesitar y necesita otras cosas. Así que nada, nada que alertarse. Sí, esto yo creo que pues lo que hace es que el estudiante pues sea un poquito más certero en la decisión que vaya a tomar de todo. A qué universidad va a ir, qué carrera es lo que quiere para estar seguro y no ir y como quien dice perder el tiempo por allá, sino ir a estudiar, meter manos, jugar y todo. Eso es así. Yo en eso, mira, la clave para eso es la orientación. Como te dije, yo cojo cada clase en particular, le hago, mira, lo primero es que oriento a la familia. Yo no empiezo un proceso de reclutamiento, sino oriento a la familia. Yo trabajo también en la Carlos Beltrán Béisbol Academy y trabajo en Biu Academy, que son, por ejemplo, Beltrán en béisbol. Estoy allí desde el 2012. He atendido todas las clases graduandas que han salido de ahí y me honra poder decir eso porque tenemos un porcentaje bien alto de estudiantes ubicados. Y luego comencé en el 2018 a trabajar en una academia en Cagua que se llama Biu Academy, que es multideportiva. Ahí yo trabajo con 10 deportes. Entonces, sí, ahí hay 10 deportes, ahí hay béisbol y softball, hay baloncesto masculino y femenino, hay bólibol. En bólibol, por ejemplo, la coche Yesabel del Valle, que todo el mundo la conoce y es una de las eminencias en bólibol en Puerto Rico. Ahí hasta levantamiento pesa. Que tú sabes que dan becas deportivas por levantamiento pesa, arterofilia, tenis de campo, tenis de mesa, soccer. Inclusive natación. Y es un programa especializado donde todos esos deportes hacen como la típica academia que conocemos, que estudian mitad del día y la mitad del día entren. O sea, que es especializada y crea buenos atletas. Y tanto la Beltrán como Biu, yo comparto la filosofía de ellos y ellos comparten mi filosofía. Por eso es que yo valoro mucho trabajar con ellos porque son academias que en el enfoque académico es bien importante, no tan solo deportivo. Que claro, son academias especializadas en deporte. Pero a lo que iba, que hice ese paréntesis de las academias, es que dentro de las academias o con clientes míos individuales, que yo trabajo como estudiante de escuelas públicas, privadas, que no están en academia. Lo primero es orientarlos. Después de que los oriento, y esa es la base de que esto sea, como tú dices, efectivo y que no se vaya a perder el tiempo. Después de que los oriento, pues vamos al parque, a la cancha, al terreno, los evaluamos. Y después de eso hacemos un plan estratégico individual. Después que yo lo conozco, tanto académico como atlético, un plan de trabajo individual que va a la par con el estudiante. O sea, el plan estratégico de un estudiante X no va a ser el mismo de un estudiante Y. Y el enfoque, por ejemplo, ayer yo tuve una reunión con un estudiante y ya de la reunión partí que, aunque podemos dejar las universidades de cuatro años como una opción abierta, ya yo estoy previendo que su plan A muy probablemente va a ser Junior College. Y está bien, esto es un proceso que tú puedes dejar oportunidades abiertas. Tú no tienes que decidir si vas a universidad o Junior College empezando tu año senior ni en grado 11. Tú dejas tus oportunidades abiertas. Mientras más oportunidades abiertas, uno siempre debe aspirar a lo más alto, porque aspirando a lo más alto te garantiza que vas a tener todo el espectro de arriba hacia abajo de oportunidades. Y depende a tu ejecutoria, pues ahí tú te vas a ir acomodando. O sea, que yo creo que esa es la orientación esencial para que tú no vayas a un sitio a perder el tiempo. Y otra cosa que quiero recalcar. El tiempo de evaluar el tiempo de juego proyectado de un estudiante. Hay veces que el estudiante quiere ir a las universidades o los Junior College con los nombres, como yo le digo, más sexy, más atractivos. O sea, UM, oye, yo trabajé en Beltrán con Matiulugo, University of Miami. Ahora mismo Andrés Villegas, University of Miami, Villegas también. Oye, todo el mundo quiere jugar en University of Miami, pero no todo el mundo puede jugar en University of Miami. A nivel de Junior College, Florida South Western State College, o sea, todos los yucos en Florida son súper difíciles de entrar. Hay que tener un nivel X de juego. Yo no puedo venderle a todo el mundo que puede jugar yucos en Florida cuando el nivel de juego no está ahí del estudiante o no proyecta estar ahí. O sea, parte esencial del trabajo de reclutador, la parte de oriental, es conseguir oportunidades donde el estudiante tenga chance de jugar. Y oye, nada en contra de los bancos, porque todo equipo tiene que tener banco. Pero vamos a dejarle ese puesto quizás a los que son locales, que la universidad quede en el patio de su casa y que muchas veces, como tú estuviste allá, hay muchos locales que lo hacen por fondo, por dimensión, pero no es lo mismo un local que dice esa es mi universidad y es donde yo voy a ir porque ese es el patio de mi casa y sabe que va a ir ahí desde que tiene uso de razón versus nosotros que venimos de Puerto Rico y lo que estamos buscando es una oportunidad de ser encuentro, de ser visto. Entonces, yo como pelotero X, yo como pelotero X, mi talento en una institución va a ser el último que juega y yo como pelotero en otra institución puedo ser de los mejores tres. Entonces, yo tengo que la clave es yo conseguir el sitio donde ese pelotero X con talento X juegue, sea un titular, sea alguien que tenga tiempo de juego. De qué vale que yo lo ubique en un sitio sexy, un sitio atractivo. Y que no juegue, no se desarrolle. Porque si no juegas y te ves lejos de tu casa, ahí entra la parte que tú dijiste de adaptación cultural. Si tú vas para Estados Unidos y te ves que no estás jugando, en seis meses vas a regresar y cuidado si antes. La clave para que un estudiante tenga una buena experiencia es que no importa cómo se llama el colegio, no importa cuán atractivo parezca para la foto de Instagram o de Facebook. Que eso, eso dura un día. Tú pones una foto de Instagram y Facebook que está en un colegio bonito un día, te felicitan cien personas y después si tú no juegas, la carga la tienes tú y la mala experiencia la tienes tú después que te felicito tanta gente. Así que yo creo que más vale ir a un sitio donde tú tengas la oportunidad de jugar. Para mí vale muchísimo la experiencia que yo tengo con los coaches. Hay coaches buenos en todos los niveles. División 1, 2, 3, en Sidobolet, Naya y Junior College. Y como en toda la vida van a ver coaches que a lo mejor no son tan buenos en todos los niveles. O sea, división 1, 2, 3, la liga no va a ser el coach. Y quiero traer un ejemplo que lo anuncié recientemente. Bryant Fontanes. Ese muchacho, en la entrevista hablé con él, hablé de él, le hizo una entrevista. Tú sabes que Bryant sale de la Beltrán, él mismo la entrevista dice, contra yo estaba viendo muchos de mis compañeros que los ubicaste en Junior College División 1 y eso como que me... Tú sabes, en ese momento, acuérdate, estamos hablando con muchachos que no han salido, que no saben cómo es la cosa. Ellos solamente están comprando lo que yo les estoy diciendo y a veces yo entiendo que son un poco incrédidos. Y por eso es que yo hago estas entrevistas ahora, porque cuando yo ahora trabajo con un atleta, un pelotero o cualquier deporte, yo le pongo esas entrevistas para que lo escuchen del mismo muchacho también. Pero Bryant contaba que él veía a esos muchachos de Junior College División 1 y él decía, contra pues, y yo tener que conformarme con un División 3. Oye, eso era lo que más a él le convenía en ese momento. Entonces, él, fíjate cómo en la entrevista él habla de su coach, coach Skip Sherman, un coach americano, coach que yo conozco de hace muchos años, de los primeros coaches que me dio la oportunidad de trabajar con él, a nivel de presentarle pelotero. Y inclusive ha trabajado con muchos otros, Jeremy González, yo trabajo con muchos muchachos hacia Genesí. Y para mí es súper importante el yo saberle que si yo envío a Bryant allí, él iba a tener a nivel de programa de béisbol y a nivel de coach iba a tener una buena experiencia. Iba a tener una buena experiencia a nivel de juego, porque su nivel de juego estaba para eso. Ahora, ¿qué es la parte negativa? En División 3, como todos sabemos, no dan beca deportiva. Entonces, ¿qué hacemos? Hay veces que yo escucho, ah, que hay muchos Junior College pequeños, que los muchachos no se deben a ir allí. Oye, ¿qué hacemos con los tantos que no tienen el nivel deportivo para ir a un UM o para ir a un Junior College prestigioso en Florida? ¿Los vamos a descartar? Yo no creo en eso. Si yo tengo tantos casos de muchachos que han ido a lo que llaman Junior College en División 2-3, que le dicen de manera despectiva, como si fueran una porquería. Pero Bryant fue uno de esos. Genesí Community College, mucha gente no lo conoce. Tuvo dos años, aprendió inglés, se desarrolló académicamente, se desarrolló atléticamente. Y ahora mismo no va para División 1 en CAA, va para una NIA, Midway University en Kentucky, otra universidad que mucha gente dirá, es desconocida. Mira, de ahí él va a tener un grado, estoy seguro. Pero lo más importante es que él pasa de División 3, que es cero de cero en beca deportiva, solamente con el FAFSA. Y en Midway le están dando 21 mil dólares. Eso es una historia de éxito. Eso es un ejemplo que si él lo hizo, porque otro estudiante que no era un caballito saliendo de high school, no lo puede mirar y decirle, oye, yo puedo hacer esto. Pero Bryant aprovechó su tiempo allá. Hay peloteros que salen de aquí, desenfocados. Que yo, por más que yo trate de enfocarlos, la responsabilidad de si sale enfocado o no es del mismo pelotero. También la responsabilidad de los padres de crear estudiantes, desarrollarlos desde chiquitos, que sean maduros y que tengan sus prioridades al día. Eso es importante también en los padres. Pero yo puedo orientar a un muchacho y que él entre por aquí y le salga por acá. Y el muchacho te está diciendo, sí, entiendo, lo voy a hacer. Y que cuando vaya allá, se queda durmiendo en el dormitorio. Son cosas que pasan. Tú estuviste en colegio, tú sabes, se quedan durmiendo en el dormitorio y no van a clase. Si están mal en las clases, no van a tutoría, que son recursos gratis que tienen ahí para ellos. Indisciplina con los coaches, faltas de respeto con los coaches. Yo no estoy generalizando, pero hay muchos casos que se han caído por culpa del mismo estudiante. Entonces a veces me molesta saber de esos casos que regresen a Puerto Rico y vayan a un parque y digan que el coach los trató mal o que hay racismo porque no tuviste la madurez emocional para aceptar que tú no lo hiciste bien. Y eso puede dañar la mentalidad de alguien que viene subiendo, que está buscando en ti una opinión, una recomendación y tú le estás dando la que no es por no aceptar lo que pasó. Que en Estados Unidos hay coaches racistas. Los tiene que haber. He identificado bien poquitos, bien poquitos. Yo he tenido muy pocas malas experiencias con coaches. Las he tenido y al yo entender y entender que es así, los descarto porque hay tantas y tantas buenas oportunidades y tantos y tantos buenos coaches que yo descarte alguno porque yo piense que va a ser una mala experiencia porque haya sido una mala experiencia porque yo piense que, oye, en Estados Unidos el racismo está floreciendo porque, ¿verdad? No quiero meterme en política, pero el presidente que hay ahora está induciendo a eso porque la gente sigue a sus líderes. Y entonces va a haber, va a haber, pero por eso no podemos dejar de aspirar oportunidades. Claro. Entonces me parece interesante la parte que mencionas, la madurez del pelotero, del jugador. Porque, pues, yo jugué aquí en Puerto Rico, estudié todo el tiempo acá en la isla. Pero yo sí estaba tratando de conseguir un colegio allá en Estados Unidos, pero mi mentalidad era precisamente esa, como que yo quería la universidad de nombre, que se vea bonito. Yo quería ir a jugar. Y, pues, realmente esa no es la mentalidad correcta y me pasó aquí en el UPF. Yo empecé, jugué mis primeros dos años hasta que me lastimé, pero ya después de eso, aunque yo seguí jugando aquí, yo seguía pendiente al juego, no al estudio. Y tuve mi año que me fue mal. Y yo como que después, acá, ya después de haber terminado bachillerato y todo, haciendo como que un, como que una retrospectiva de todo lo que pasó, dije, mira, pues, a lo mejor en mi caso fue bueno que no me hubiese ido porque hubiese tenido una mala experiencia. Y a lo mejor hubiese sido uno de esos que en el parque, porque los vi, que decían, no, que si el dirigente allá, el coach era racista, no me daba tiempo de juego. Y a lo mejor el tiempo de juego era por eso mismo, porque no iba a las prácticas, se quedaba, faltaba las clases. Y es como que, pues, bueno, o sea, si aquí yo no estaba poniendo de mi parte, a lo mejor allá, pues, no hubiese sido lo mismo. Claro, a lo mejor hubiese sido diferente, pero viendo las cosas como pasaron, pues, así, así lo, así me gusta verlo a mí, como que, ok, pues, estuve bien con lo que hice. Y quizá lo mejor, quizá lo mejor, ¿verdad? Y no conozco tu caso, pero quizá lo mejor tú no tuviste una orientación adecuada en escuela superior que te dijera estas cosas desde temprano. También. Por eso es que yo suelto a los padres que si tú tienes un hijo de noveno grado, decimo grado, me puedes contactar y muy probablemente yo te voy a decir, oye, no es hora de hacerle video, porque yo no, yo, yo por cobrarle a un estudiante no le voy a hacer un video de más. Vamos a hacer una orientación, me conoces ya, ya, y la orientación te va a, va a motivar a tu hijo a que, a que le meta mano a los estudios desde noveno grado, porque todo lo que hace desde noveno le cuenta. Y cuando llegue la hora de, de ponerlo, pues, me llama y ahí, pues, porque todo el mundo le va a llegar la hora de exposición. Ya cuando tú entras a las 12, a los 20, 21, ya tienen que empezar a trabajar con esto, ya sea candidato para división 3 o para división 1, para Miami o para Genesí, como yo dije, ya hay, ya a los 20, 21, tienen que empezar con esto. Pero, y a lo mejor tú no tuviste esa orientación, ¿verdad? Que yo sé que tú aquí eres el que hace las preguntas, pero ¿qué clase graduanda tú eres de high school? Yo fui, yo fui 2014. 2014, pues. De, de mi clase, de mi clase, tú trabajaste a, a Jesús Rivera. A Jesús Rivera, ¿de dónde se graduó Jesús? De, de la IVA. Ay, no me viene a la mente ahora Jesús. Jesús, el primero va a ser, primero va a ser surlo. Ah, ya sé. Él creo que fue una naya, una naya. Una naya, una naya, una naya, correcto. Oye, son 491 estudiantes que yo he trabajado, y ya, ya llegando a los 40 años. Inclusive, cuando salió este reporte, este reporte de, de investigativo, yo me puse a mirar mi lista, pues yo tengo una lista con nombres y todo, del número 1 al 491. Entonces, viendo a ver, ¿dónde están? ¿sabes? ¿quiénes se graduaron? Ya yo, ya yo tenía esa información, pero obviamente es una información que tú tienes que estar actualizándola constantemente. Claro, constantemente. Entonces, muchos, obviamente, en un universo de 491 estudiantes, es difícil tú tener contacto con todos. Pero fíjate, yo he hecho buen trabajo en mantenerme en contacto con muchos, con la mayoría, y yo poder de ahí, pues sacar unas estadísticas. Obviamente, los que son, o sea, ya a mí, como yo dije en la entrevista que tuve ahora esta mañana, en Contacto Hernández, de, yo trabajo con 491 estudiantes, ya ubicados. Pero tienes que restarle los que ahora mismo se están yendo 20-20, que todavía no han empezado. Eso nos baja a 448. Entonces, que ya sí, ya por lo menos ya estuvieron allá. Pues de eso, a mí se me han graduado 49. Y tú puedes pensar, contra 49 de 448 es muy poco, pero es que tenemos que ser justos y pensar. Que yo empecé a trabajar en el 2011 con esto, septiembre del 2011. O sea que, mis primeros estudiantes trabajados son clases 2012. ¿Verdad? Ese año académico, 2011-2012. Entonces, mis primeros estudiantes universitarios son de la clase 2012-2013 de freshman. O sea que tú le tienes que añadir 5 años, 4, 5 años para adelante. Mis primeros graduandos son 2016. 2016-2017. No, mis primeros graduandos son 2015-2016. Ok. Esos son mis primeros graduandos. Se graduaron en mayo del 2016. Los primeros que, esas son las primeras cosechas que yo voy. Y otra cosa es que, obviamente, mientras van pasando más el tiempo, yo voy trabajando con más peloteros anualmente. No es lo mismo, al principio yo tenía menos peloteros al año. Y mientras voy avanzando, voy creciendo. Así que esos números van a ir creciendo exponencialmente. Creo que, yo me siento bien orgulloso de decir que 49 estudiantes con los que yo he trabajado han pasado por, que han trabajado conmigo, que han pasado por Junior College o que han ido directamente a la universidad, se han graduado ya de bachillerato. O sea, no estoy diciendo que son Junior College graduados con asociados, no. El que entró a Junior College ya tiene un bachillerato y el que entró a la universidad ya tiene un bachillerato. Son 49. Y tengo de los que, de ese número de los que ya se fueron, un 70%, que es 7 de cada 10. Un 70% o se graduó, como dije, o se mantiene activo y va camino a la graduación. O firmó profesional. Oye, mucha gente no sabe, todo el mundo conoce a José Selmo. Yo trabajé con José Selmo. Cuando él salió, él transfería de un Junior College en Washington State, por allá por Seattle. Y yo lo ubiqué en una Naya, Bethany College en Kansas, que ahora mismo el coach de ahí es puertorriqueño, que es Ola Nortiz. Y él, con un año en Bethany, drastió y convirtió en profesional. En Naya, en Bethany, que mucha gente diría, eso en el centro de la nada, en un campo en Kansas. Oye, el que es caballo para profesional, lo van a ver hasta en Alaska. Esa es otra excusa que muchos jóvenes a veces dicen. No, yo quiero ir para Florida nada más, porque en Florida hay que estar los scouts. Hay scouts en todo Estados Unidos. Oye, que tú tienes que ser lo suficientemente bueno a nivel deportivo para que un scout te vaya. Y es la realidad. A mí me gusta hablar, claro, y a veces puedo sonar que es fuerte. Pero yo creo que tú debes querer que te hablen fuerte con la verdad. A que te pasen la mano y te digan. No, sí, tú tienes chance. Oye, hay estudiantes que yo sé que están bien lejos de ser profesionales. Y que se deben concentrar más en los estudios y siguen pensando en lo profesional. Claro, siempre está el estudiante que está en el in between, que tiene chance de ser profesional. Si trabaja un poquito más o si se desarrolla un poquito más. Pues ese todavía lo debe tener aquí en la mente y trabajar duro a ver si lo logra. Y si no lo logra, pues estudiaste. Y está el talento que definitivamente tú sabes, que tú ves, que tú dices, oye, ese chamaco es pro. Y hay veces que tú ves el chamaco que tú dices, ese chamaco es pro. Y el draft, el draft depende de terceras personas que están en cuartos que tú no conoces, ¿sabes? Tú puedes, los scouts de Puerto Rico pueden tener la mejor intención y hacerle el mejor reporte del mundo a un pelotero local. Y 100% no depende del scout de Puerto Rico. Y hay que ser justo también con los scout de Puerto Rico, que muchas veces se les critica. Pero cuando es el día del draft, ellos pueden estar empujando al pelotero del de Puerto Rico. Pero allá, eso es un war room, una sala de guerra, como le llaman, donde hay 20, 25, 40 personas. Y cada cual está peleando por lo suyo. Entonces, a lo mejor después, el nene que todo el mundo pensaba que iba a trastear no trasteó. Pero, oye, ¿por qué estás compitiendo con un montón de scout allá jalando para su lado también? Y hay que ser justo también con eso, ¿sabes? Tú no puedes poner todos los huevos de la canasta en el draft, por más pro que tú seas. Tú tienes que poner todos los huevos en la canasta de los estudios. Y si lo del draft se da, lo celebramos. A mí me encanta ver casos como Jeremy Rivera. 2013, Carlos Beltrán Vibor Academy. Un año lo mandé al Paso Community College. Me criticaron mucho porque eso era ya en Texas, pero lejísimo. Lejísimo, sí. Un año positivo allí. Un año positivo allí. Un año bueno, trasteó. Y todavía están las menores con los reds. ¿Sabe quién es Jeremy Rivera? Con Jeremy mandé a Gerard Ceballos. Gerard Ceballos, prospecto. Entonces, ahí tienen los dos lados de la moneda. Quizás, ese es un pelotero que tenía muchas cualidades de ser pro y no fue drafteado nunca. Se quedó en ese, yo diría, en esa puerta. Porque tenía unas temporadas espectaculares en Junior College y en Universidad las tuvo. Pero él, tú sabes qué, siguió para adelante y se graduó de Saudista en Universidad, en Florida. Tuvo dos años en Junior College, en el Paso. Cuando Jeremy lo firman, él se quedó un año más en el Paso solo. Ahí yo, ahí, y ahí en ese año que yo, que él, que él se queda, ahí Jeremy se va. Ahí yo envío a Ryan Vega. De la Vendras 2014. Y Ryan entra al Paso. Y drastea también el draft del 2015. Yo tuve dos años corridos. Los peloteros que fueron al Paso y en un año drastearon. Jeremy, clase 2013, draft 2014. Ryan Vega, clase 2014, draft 2015. Y Gerald estuvo con los dos. Y Gerald se graduó y pasó a universidad. Y hoy es un profesional. No sabes, y hasta cochó en Saudísten. Entonces, ahí tú tienes todo el espectro. El que está cerca y no lo logra, pero sigue para adelante. El que lo logra. Y Gerald es un talento bien alto. Y también tienes los muchachos como Brian, como te dije. Que a lo mejor el nivel de juego no era tan alto. Van un división 3, se superan. Y ahora mismo va por una universidad de cuatro años. Oye, yo tengo un Brian Colón. Ingeniero nuclear del Navy. Universidad de cuatro años. Ahora mismo, ese fue directo a universidad de cuatro años. Juliano Montañez, directo a universidad de cuatro años. Porque eran afín con esas universidades. Trabaja con los Yankees hoy en operaciones internacionales. Y todos estos tipos que yo te estoy hablando son peloteros que no eran superestrellas. No eran unos Carlos Correa, ni unos Lindor, ni unos Bae. Ahora mismo no logra escuchar bien el nombre de último que mencionaste. Que está en operaciones internacionales con los Yankees. Ese es Juliano Montañez. Ok. Pues ese es el caso de quizás muchos ahora que quizás quieren mantenerse en el juego. Y pueden estudiar carreras. Y logran entrar a un equipo por la carrera que estudiaron. O sea, no solamente ahora, gracias a quizás tecnología y los cambios que estamos viendo. Hay otras oportunidades de que si no llegaste como pelotero, puedes llegar como profesional. Entonces tienes como que lo mejor de todo. Porque tienes tu carrera, más estás en lo que te apasiona, que es el deporte. Y yo entiendo que eso es algo superespecial también. Mira, y tengo dos casos de diferentes vías. Juliano fue a University of Northwestern Ohio, que es una anaya también. Una anaya que mucha gente a lo mejor no conoce. Pero hizo su trabajo, se graduó de Sport Management and Entertainment. Sport Management, también ellos tienen ese programa que incluye entretenimiento para trabajar con artistas y todo eso. Sport Management and Entertainment. Él hizo internado con Tampa Bay, con los Reyes. Él hizo internado con los Yankees. Y ahora trabaja full time, trabajó full time con Tampa Bay y ahora trabaja full time con los Yankees. Porque él vive en Tampa. Y en Tampa o estaba con el equipo profesional. O sabes que en Tampa están las oficinas centrales de los Yankees. Así que Juliano logró llegar a las Grandes Ligas como ejecutivo. Entonces te tengo el caso de Roswell del Rosario. Y ambos son de la Beltrán también. Yo tengo muchos casos de la Beltrán porque yo trabajo mínimo 40 estudiantes anuales en la Beltrán que se graduan. Yo tengo mucha influencia y ahora estoy empezando también a graduar mucho de Beyo Academy. Pero también trabajo mucho individuales porque Sermon no era de ninguna academia. Pues entonces, Roswell del Rosario fue a Moscatin Community College en Iowa. Junior College División 1. Que ese programa, desgraciadamente, luego de que él salió, cerró. Él fue en la última clase que se graduó de Moscatin. Y él transfirió a Bluefield College, que es una anaya en Virginia. Y hoy en día es strength and conditioning coach de los Toronto Blue Jays. Se puede, se puede. Y Roswell era un pitcher zurdo, no era un superestrella. Pero son chamacos que son efectivos en colegios y tú los sabes ubicar a dónde. Porque si a lo mejor se ubicaba a Roswell en un yuco en Florida. División 1 también. Pero dentro de las divisiones, lo que mucha gente no sabe es que hay subdivisiones, que no están marcadas. No es lo mismo el nivel de Junior College División 1 en Florida y Texas, que Junior College División 1 en Iowa, Illinois. Son División 1 ambos, pero en el de Florida, pues el nivel es un poquito más alto. Sin restarle a los de Iowa, Illinois, la liga es durísima. Pero hay que saber ubicar qué clase de pelotero tú tienes. Y si él se va a jugar, como dije ahorita, si tiene chance de jugar una proyección real para Florida. Y si no la tiene, pero es un poquito más abajo, pues podemos mirar los división 1 un poco más al norte. Nueva York. Oye, sin quitarle mérito, en el norte está Monroe College. Monroe College de mi amigo Luis Meléndez, que lleva 15 años y ya es director atlético en Monroe College y coach de pelota. Monroe ha reclutado aquí en Puerto Rico mucho, porque Luis es de Calle. El athletic director y baseball coach. Oye, Monroe ha ido a las últimas 12. Este año no hubo serie mundial de Junior College. Juco World City no hubo este año. A las últimas dos que se han dado, que es 2019 y 2018, Monroe ha ido a representar su región. O sea, que tiene un programa elite que un puertorriqueño lo ha llevado de menos a más a un programa que se mete dos años corridos a College World Series, División 1 Junior College. Oye, y eso es en el norte. Entrar a Monroe no es fácil. O sea, que hay programas elite en todos lados. Y uno de los mejores programas, yo nunca he ubicado a nadie. Pero todos estos muchachos que han jugado en Iowa, que Iowa siempre ha reclutado muchos puertorriqueños. Yo nunca he sabido por qué. Pero me encanta Iowa. Ah, no, bueno, yo fui una vez a visitar unas universidades, ¿verdad? Pero nunca he ido a ver un juego de béisbol en Iowa. Pero uno de estos muchachos, este, ¿quién fue ahora mismo? Bueno, me dicen que la liga, la liga en Iowa, la liga en Iowa es excelente. Es excelente y oye, inclusive en división, en Iowa se juega División 1, División 2. Ellsworth es División 2 Junior College, ¿ok? Y juega, ah, es lo que te estaba diciendo, ya me acuerdé. Perdí el hilo ahí. Los muchachos tanto que han ido a Iowa, me han hablado del programa Iowa Western. ¿Y tú sabes quién fue a Iowa Western? El scout de Milwaukee, guineíto. Ok. Él estudió ahí. Yo no fui que lo envíe ahí, pero sé que él estudió ahí. Y muchos de estos muchachos de Iowa me han dicho que es el de los mejores programas a nivel nacional que existe. Y está en Iowa. Pero ellos son ganadores de campeonatos nacionales. Probablemente el equipo que más campeonatos nacionales tiene está en Iowa. O sea, que tú no puedes tampoco definir si el programa es bueno o es malo por el Estado. Sí. Ah, y el que quiere jugar en Estados Unidos tiene que aprender a jugar en el frío. Eso de huirle al frío, eso es una excusa también. Todo el mundo quiere jugar en Florida. ¿Sabes qué? En Florida hace frío. Sí. Yo he ido a ver juegos de Junior College en Florida que empiezan a jugar en enero. Yo he ido en febrero a ver la Eastern Florida contra Brawler, que Brawler desgraciadamente cerraron ese programa ahora por lo del COVID. Pero fui a ver un juego de Eastern Florida contra Brawler y yo me estaba muriendo del frío. Me estaba congelando en la crada. Y allí fui a ver a Jordani Salvá, que en ese momento era el catcher de Iowa, de, perdón, de Brawler, que tú sabes que él trasteó. A Oli Arellano, que de Brawler transfirió a universitios de Cumberland y ya está terminando su grado. Este, ellos dos estaban ahí. Creo que había un tercero también. Ah, en Eastern Florida tenía jugadores también. O sea, el que quiera jugar en Estados Unidos tiene que aprender a jugar en el frío. Y si tú quieres ser pro algún día y te drastea Minnesota, que juegan el frío y ahora se volvieron locos y abrieron un estadio al aire libre, teniendo el método. Y Minnesota drastea a muchos peloteros puertorriqueños. Hello, ahí está Eddie Rosario, ahí está Berrío. Y ellos no pueden complain del frío. No podemos ser injustos y decir que el frío no es una excusa si me drastean pro. Pero que sea una excusa para ir para colegio. Exacto, hay que mantenerse neutral con eso. Claro. Y el frío es así en cualquier sitio. Uno va, como bien dijiste, Florida, meses de noviembre a febrero y está frío. Igual que si vas a Chicago en agosto y a lo mejor te das con temperaturas de 50 para allá abajo, porque lo he visto y, o sea, para mí no es excusa el frío. Es adaptarse y tienes que entender que cuando llegues, no hay manera de entrenar en Puerto Rico para eso. Esa es una de las cosas que sí tienes que dejar. Esa es una de las cosas que sí tienes que dejar para cuando llegues allá. A menos que alguien venga con una batera que sea un freezer y entonces pues lo entrenamos vacilando, pero, o sea, no hay manera de entrenar para eso. Este sí hay manera de arrancar con el inglés temprano, gente, el inglés temprano, 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 temprano y ser ser lo más bilingüe posible. No, no, tampoco quiero pensar. Tampoco quiero que piensen que es que tienes que ser bilingüe, que no, que no se te note ni el acento y que hables como un americano. No, yo hablo el inglés pateado. Tú me escuchas hablar inglés y tú sabes que es un boricua con acento, pero lo importante es que los coaches americanos me entienden y yo los entiendo y tenemos una conversación. Eso es lo que necesita el estudiante. Los que yo trabajo, que los mandos de Estados Unidos tienen más ventaja porque hasta van a ser mejor en inglés que yo porque lo van a usar más que yo. Yo lo uso, yo sigo usando más el español y por eso a lo mejor nunca he podido perfeccionarlo. Pero mi inglés es útil y eso es lo que tienen, lo que tienen que buscar los estudiantes, conseguir un inglés útil. Tampoco yo les estoy pidiendo que sean eruditos y que hablen un inglés que ni se les note el acento. Sí, después que se entiendan y puedan romper esa batería del idioma, está perfecto. Y quiero dar unos consejos para eso, rapidito. Ver películas, cosas que tú haces todos los días. Cuando pongas Netflix, hazlo de una manera productiva. En inglés, con subtítulos en inglés, con caption en inglés. Google, Google Translator es una herramienta que tenemos a la mano en el celular donde inclusive tú hasta puedes escuchar la palabra. Tú puedes poner cualquier cosa en español y te la va a traducir. Tú estás aprendiendo cuando estás usando eso. Escuchar música en inglés, como dije, ver películas en inglés. Oye, practicar en inglés. Saca a alguien que tú conozcas que sepa inglés y prácticalo consistentemente por cierto tiempo. Esas son las cosas que te van a llevar a otro nivel. No puedes depender solamente de tu clase de inglés de la escuela, que puede ser muy buena, pero sigue siendo una hora al día. Y en algunos casos, tres horas a la semana. Son cositas que hay que hacer. Sí, por lo menos mi caso, así fue que yo aprendí. Viendo películas y escuchando música. Porque escuchando es como uno aprende cómo se pronuncian las palabras y eso. Es como que un poquito más fácil. Los bebés nacen sin ningún idioma. Y lo aprenden escuchando naturalmente. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que ya cuando somos más viejos, pues es más difícil aprenderlo porque tienen más cosas en la cabeza. Pero los bebés no nacen con español, ni nacen con inglés, ni nacen con francés. Los nenes nacen y aprenden de lo que escuchan en el día a día. Así que todo es posible si nosotros, claro, tenemos que tener la mejor actitud de aprender. Así mismo es. Pero para ya ir finalizando, que ya me estás diciendo aquí, estoy cerca ya de la hora. A mí, siempre que estoy hablando, ¿verdad? En este caso fue hablando de universidades, junior college y eso, pero tiene que ver con el béisbol. Siempre que estoy hablando de béisbol, me gusta terminar con una pregunta. Y es si pudiera como que viajar atrás en el tiempo, a ver cualquier momento histórico en la historia del béisbol, ¿a cuál sería y por qué? Si yo pudiera viajar a cualquier momento histórico del béisbol que yo haya vivido o puede ser también que yo haya, que yo sepa de él. Puede que tú sepas de él, que hayas vivido o que, o que hayas visto en la televisión o algo y como que, ah, yo quisiera estar ahí. Te voy a dar dos, te voy a dar dos, no, te voy a dar dos. Ok. Me encanta, el más, el que en realidad ansiaría, porque no lo viví. Uno no lo viví, el otro lo viví, pero lo quisiera revivir. Vela Roberto Clemente, definitivamente. Yo he visto a Roberto Alomar, yo he visto a Carlos Baerga, a Edgar Martínez, a Iván, a todas esas generaciones noventosas. Yo los vi. Y me hablaba, hay muchos otros que fueron buenos, pero obviamente Roberto Clemente, Roberto Clemente, creo que nadie ha podido tan cerca de él, pero es otra cosa. Y yo nunca vi a Roberto Clemente. De quizás estar en ese juego, ese momento cuando él dio hit 3.000, quizás hubiese, quizás es como el día que en mi cumpleaños yo vi a Mónica ganar el oro. Ese día, el 13 de agosto fue mi cumpleaños. Yo estaba en un negocio cuando podíamos salir a, mira, aquello, la gente era así, era hombro con hombro, no cabía más nadie. Ahora mismo eso fue una locura. Pero ver a Roberto Clemente dar sus hit 3.000, hubiese sido quizá un momento tipo Mónica, que tú nunca más los vas a poder vivir. Y ahora voy a tirar la pollita. Si me dieran el chance de volver a revivir un momento que yo, del deporte del béisbol que yo he vivido, que más yo me he gozado en mi vida. Esta camisa roja también tiene un sentido de los Red Sox. Ese es mi equipo. Cuando nosotros le sacamos la serie del buche a los Yankees. Yo no sé de qué equipo tú eres, ojalá que tú no seas Yankee. No, 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 no soy Yankee. No, no soy Yankee. Mano, yo estaba en un negocio que se llama Coaching, y todavía me recuerdo. Y yo me recuerdo el día que perdimos 19 a 8, el tercer juego de la serie que nos sacaron de Fenway. Y yo decirle en la mesa, esta serie la vamos a ganar. Pero debería decirlo como que a ver si la pego. Y todo el mundo vacilándome, vacilándome. Y yo ver ese combat 1, juego 2, juego 3. Oye, eso nunca ha pasado en ningún deporte. Y yo no creo que vuelva a pasar. Eso es demasiado de difícil. Y el hecho de que Boston se lo haya hecho a los Yankees, y pues, me tiro para atrás, me tiro para atrás. Así que esos son los dos momentos más. Brutal. Pues, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por venir y explicar todo el proceso, y orientar de cierta manera de cómo es que se ha hecho, de cómo es que se trabaja el negocio, y cómo se trabaja el College Placement. Y de verdad, muchísimo éxito en el futuro, y que siga mejorando, que siga mejorando, y que siga teniendo mucho éxito, es un Phil Hunter. Gracias, gracias CJ. Gracias a ti por la oportunidad de poderme expresar y dar mi punto de vista sobre esto. Darle historias positivas. Gracias a todo el staff de Boricua en el Béisbol, que están haciendo un excelente trabajo. Siempre lo sigo. Estoy viendo que publican mucho de lo que nosotros estamos haciendo allá. Y eso es importante que se vea la historia positiva. Y gracias a la audiencia por estar presente, por escuchar esto. A mí me consiguen por becasyatletas.com, que ese es el website. O homefieldhunter.com, lo que pasa es que homefieldhunter es un poquito más difícil de que en el oído. Becasyatletas.com Y en la red de Instagram, estoy en Instagram por homefieldhunter, estoy en YouTube, ahí están los videos de los peloteros, y de todos los deportes. Trabajamos todos los deportes. Instagram, Twitter, y todas las redes. Y Facebook, obviamente. Así que nada, agradecido, hermano. Agradecido de verlo. Claro, de verdad que sí. Gracias a ti por aceptar la invitación y estar aquí compartiendo de su tiempo con nosotros. Gracias. Que pasen buenas tardes. Igual. Gracias. Sí. Gracias. Gracias.